A nadie le gustó Epifanía, a salvo a García, parece. Sí, a él le gustó el nombre de Epifanía. Pero bueno, vamos a seguir con los abrazos virtuales, así es que repito prácticamente lo mismo que al comienzo. Esto va para Héctor, te abrazo, con una canción ya propia de Víctor Jara, que se llama Qué lindo es ser voluntario. No me vengan con la historia de la industria No me vengan con la violencia Hace rato que está guay, tú tanto te cuerdas Moscardón que pica y pica sin consecuencia, se le atrapan el zumbido y las trancetas Si la montaña no viene, anda hacia de ella, las metas de recabar son las estrellas Qué cosa más linda es ser voluntario Construyendo parques para el vecindad Levantando puentes, casas y caminos Siguiendo adelante con nuestro destino ¡Oh, sí! Dale pala a campesinos, dale al aracán Para son tiempos mejores, para nos tendrán Dale martillo a la mina, dale minero Dale más techo a las casas de los cofres Compañeros, peguen dulce toda la tierra Las especulinadoras son de tregua Los ricos se juegan pero por su defensa Confunden la democracia con la indolencia para hablar de socialismo estudia Lenin la revolución los pueblos para fringueses si la montaña no viene anda hacia derecha las ventas de recabar son las estrellas quien costa más linda es el voluntario construyendo parques para el vecindario levantando puentes pasas y caminos siguiendo adelante con nuestro destino oh sí volúmenos no no acción volúmenos av 없 muras